A ver, os pongo en situación. Último desafío de la promo Zero Chill. Tengo que enfrentarme a un equipo de Bo Jackson. Es decir, todo el equipo está formado por Bo Jackson. Clones de Bo Jackson. Chetadísimo. Y tengo que remontar 24 puntos en poco más de media parte. ¿Podré? Ahora lo veremos. Venga, va, empezamos. Quedan dos minutos del segundo cuarto. Perdemos 7.31. Hay que avanzar. A ver, esto es difícil, pero está en dificultad Arcade. O sea que por lo menos los pases llegan, ya lo veis, más o menos bien. O sea, no hay mucha dificultad. Venga, vamos avanzando, vamos avanzando. Bien, 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 bien. Hay que anotar rápido antes del descanso. Hay que anotar rápido antes del descanso. Mi equipo no está nada mal. No es un equipo chetado de Bo Jackson, pero ahí está. Bien, touchdown, pero no está nada mal. Venga, vamos. No podemos fallar ni un chute. Ahí está. 14.31. Vale, y ahora a defender bien para que el equipo de Bo Jackson... Es que mira, es que da miedo. Bo Jackson se la pasa a Bo Jackson, que es que es buenísimo. Hay como 10 o 12 Bo Jackson. Bueno, es igual. Descanso. 14.31. Venga, empezamos. Buena, Brian. Buena. Venga, no quiero hacer aún cuento de la lechera porque tenemos que anotar sí o sí un montón. De momento aún no quiero hacer cálculos matemáticos. Venga, otro pase. Vamos, Briz... Bueno, a ver, esto está fácil. No es difícil. De momento no es difícil. Venga, ahora una carrerita de Tomlinson. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. A ver, 21.31. Me quedan 10. Se puede. Vamos bien de ritmo. Bo Jackson, ¿qué? ¿Dónde te vas a meter? Venga, no la falles. No la falles. Ahí, 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 ahí. Bien, 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 bien. Bien, venga, a 10, ¿eh? Venga, Bo Jackson, si estáis preocupados, ¿eh, Bo Jackson? Ahora hay que defender, que es la parte difícil. Hay que forzar que lleguen a cuarto down y que tengan que chutar y menos... Pero páralo, pero páralo. Para tener nosotros la pelota rápido. Páralo, pero páralo. Páralo, páralo, que se acaba el tiempo. Quedan menos de cuatro minutos. Necesitamos la pelota para anotar por lo menos dos veces. Vamos, vamos, vamos. Páralo, páralo, páralo. Pero no, dejes el... Pero pá... Pero páralo. Pero pá... Pero páralo. ¡Páralo! ¡Páralo! Vale. Estamos oficialmente jodidos. 16 puntos y quedan tres minutos. Imposible. Imposible no hay nada porque tengo mi plan B. ¿Y cuál es mi plan B? Es que Ryan... Ahí lo tenéis. Corra muchísimo. Para el chute y el churches. Ahí está. Bien, churches. Corre. Corre. Que no te paren. Que no te paren, churches. Que no te paren. Que no te pares, Jackson. ¡Uy! Bien, 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 bien. Ahora no solo hemos impedido que él suene un punto, sino que nosotros hemos sumado dos. Vale. Dentro de lo malo estamos a 14. 14 son dos touchdowns. Y quedan tres minutos. Vale. Intentamos ahí a cualquier parte. Tírala lejos. Tú tírala lejos y corre. Esa es la táctica. Esa es la estrategia A. Ese es el plan A. El plan B es lo de churches. Vamos, vamos. ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos, quedan dos minutos. Espera un Podemos. Bo Jackson, ¿cómo lo ves? Tienes frío, ¿eh? Tienes frío. Es que hace frío. ¡Ahí está! Bien, 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 bien. Touchdown de Brian. Bien, Brian, bien. Eres el MVP. Que no lo ves claro, ¿eh? Si tienes un equipo lleno de Bo Jackson. ¿De qué te desesperas? Si tienes las de ganar, hombre. Venga, chute. Métela. Bien. Estamos a siete y quedan dos minutos. Necesitamos recuperar la pelota. Necesitamos forzar que lleguen al cuarto down. ¿Vale? Y que... Vamos, páralo. Vale, vale, vale. Para tener una última oportunidad. Bo Jackson. Todos tienen 95 de media. Vamos, páralo. 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 No, 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 no. Vale. Vale. Sobre todo que no hagan un field goal. Si se ponen a menos de 20, 30 yardas estamos jodidos. Porque hacen un field goal, suman 3 y entonces ya es imposible. ¿Vale? Venga, dos minutos, Rock. Que no avancen. Que no avancen. Tenemos que forzar el cuarto down. Vamos, vamos, vamos. O, o, otra táctica es pararlo. Me cago en la puta. Páralo. Páralo. Bien, Atkins. Bien. Se le ha caído. Se le ha caído. Se le ha caído. Se le ha caído. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Tenemos la pelota. Hecha un fumble. Esto, esto no estaba en los planes. Vale. Vale. Cambio de música. 1'56 para un touchdown. Podemos. Podemos. Tranquilo. Calma. Sobre todo que no te... Bien, bien. Que no te la roben. No la pierdas. Poco a poco. Calma. 1'35. Vamos a gestionar. Uy, Dios mío. Entre 4 esa evidentemente no la ha pillado. No hagas ninguna tontería, Rock. No hagas... Madre mía. Madre mía. Los pases chetados. Brian está chetado. Vamos. Quedan 1'23. Se puede. Se puede. Se puede. No, 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 no. No, 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 no. Uy. Uy. Se le ha caído por los pelos. Bueno. Vamos a hacer como que eso no ha pasado, ¿vale? Un minuto 20. Vamos. Otro pase largo. Vamos, Rock. Tú puedes. Vamos, Rock. Tú puedes. Buen pase. Buen pase. Ahí está. Touchdown. Ahí está. Brian. Eres el mejor. Des Brian. Eres el mejor. 30 yardas. MVP. MVP. Bien, 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 bien. Con eso nos ponemos a 1. ¿Nos arriesgamos a hacer una conversión de 2 puntos y ganar? ¿Nos arriesgamos? No, no, no. No te arriesgues. No te arriesgues. Y tú no te desesperes que vas ganando. Asegura, Rock. Asegura. Asegura. Y si acaso, próloga. Ahí está. Y si acaso, próloga. Vale, 1 minuto 14. Ahora, sobre todo, tenemos que intentar que ellos no anoten. Ahora sí es importante. Si anotan un field goal, o sea, hemos perdido. Páralo, 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 páralo. Un minuto, ¿eh? Vamos. Y tengo 2 tiempos muertos. Ellos tienen 3 tiempos muertos. 0-36. Vamos. No, no, no. Ahí estaba el partido. Vamos. Si se acercan mucho es que van a hacer field goal. Van a hacer field goal. Venga, tercera. Páralo, páralo, páralo. Bien, bien. Desde ahí no llegan a field goal. Desde ahí lo van a intentar. Vale. La jugada. El plan B. El plan B. Brian y Churches. Brian y Churches. Corre, Brian. Corre, Brian. Si la mete hemos perdido. Si la mete hemos perdido. Pero ahí está. Qué bueno con el sobaco. Vamos, Brian. Vamos, Brian. Y ahora la segunda parte. Churches, ¿dónde estás? Que te caes. Vamos, Churches. Píllala. Bien. Y ahora corre. Corre, corre. Corre como nunca has corrido. Corre como nunca has corrido. Si te paran es próloga y nos pueden ganar. Tienes que llegar y hacer touchdown. Corre, corre. El tiempo ya se ha acabado. Hay que hacer touchdown. Sobre todo. Sobre todo. No hagas el tonto que no te paren. No hagas el tonto que no te plaquen, ¿eh? No hagas el tonto que nos conocemos, Churches, ¿eh? No hagas el tonto. No hagas el tonto. No hagas... ¡Oh! Touchdown. 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 Adiós, BoJackson. Adiós, BoJackson. El plan B. Siempre hay que tener un plan B. Y un plan A. Un plan A. Un plan B. Y un plan C si hace falta. Ahora ya da igual. Ahora ya da igual. Madre mía. El desafío de los clones. Madre mía. La victoria. Madre mía. El Churches. Madre mía. Bueno. 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 Vale. Ahora nos van a dar un boss, ¿vale? Hay 10 bosses. Los más baratos son Atwater. Sobre todo que no... Vale. Atwater. El más barato. Para que os hagáis una idea. Este vale 70.000. Los más caros valen 250.000. Pero me ha tocado el barato. Bueno. No pasa nada. Vamos a quedarnos con lo positivo. No hemos muerto de un infartito. ¿Vale? Hemos derrotado al ejército de clones. Y estamos un poquito más cerca de conseguir a BoJackson. Sí. Yo también puedo conseguir 3 BoJackson para hacerlos jugar al mismo tiempo. En serio. El set es muy loco. Me va a costar mucho dinero. Pero se puede. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Este es Atwater. Y los otros son... ¿Cómo conseguir a BoJackson? Bueno. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo del Road to BoJackson. Creo que ha sido divertido. Sufrí mucho jugando. Y alguno más os voy a traer. A lo mejor. No sé. Ya veremos. Lo voy a hacer en directo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima, chicos. Adiós.